Buenas tardes amigos y amigas de todo el país, bienvenidos a Mundo Tech y estamos listos como todos los días para llevarle lo último en información científico-tecnológica y vamos a comenzar viendo los avances del día de hoy. En el programa del día de hoy les presentamos un estudio elaborado por la compañía Noruega Explora revela que el 60% de los niños han pedido un teléfono antes de los 9 años. Un grupo de cirujanos de Italia realizaron por primera vez un trasplante de vértebras humanas. Google advierte sobre las debilidades del sistema de reconocimiento facial de su teléfono Pixel 4. El ejército de Estados Unidos se alía con la empresa que reveló tres videos de ovnis auténticos. Finalmente, una empresa finlandesa desarrolla una polémica herramienta basada en un algoritmo que analiza los mails de los candidatos a un empleo. Continúa viendo tu programa Mundo Tech. Comencemos con la información. Un estudio realizado por la compañía Noruega Explora revela que el 60% de los niños ha pedido celular a sus padres antes de los 9 años y propone alternativas para una introducción segura al uso de la tecnología. A nuestros hijos no les damos una moto directamente cuando son pequeños. Primero les damos un triciclo, luego una bici. Lo mismo sucede con la tecnología. Hay que llevar a cabo una introducción gradual de los niños en el mundo tecnológico. Así de claro y sincero se ha mostrado Jesús Yamazari, CEO de la compañía Explora, especializada en teléfonos en forma de smartwatch, relojes inteligentes para niños, en un evento en el que la firma Noruega ha presentado el nuevo modelo Explora 4, su nuevo gadget, así como Gooplay, una plataforma online que combina la actividad física con el entretenimiento. Tras encuestar a más de 400 padres y madres de niños de entre 5 y 12 años, el estudio concluye que es a los 9 años la edad media cuando los menores piden su primer móvil, aunque un 27,7% lo hizo con 7 años o menos. El estudio de Explora indica además que los pequeños de los padres más jóvenes muestran una tendencia mayor a pedir el móvil antes de los 8 años. Más de 7 de cada 10 padres y madres entrevistados, el 73%, señala como motivo para comprarle su primer móvil la tranquilidad que supone estar en contacto con sus hijos. Poder saber dónde se encuentran los pequeños es valorado por el 46% de los padres. Sin embargo, al 77,3% de los progenitores les preocupa el acceso que permiten los smartphones a contenidos inadecuados, un dato que asciende hasta el 87% en el caso de los padres y madres de más de 45 años. El contacto con ciertas personas sin supervisión parental preocupa al 72% de las madres y el 61% de los padres. Todas estas cifras alarman a unos progenitores que ven como el buen uso de la tecnología es misión imposible y que suelen centrar su atención en los aspectos más negativos de un avance que es imparable. No se trata de que los padres sean tecnológicos o ingenieros, se trata de educación, ha recordado Sábala tras los resultados del estudio. Los padres solo queremos garantías, queremos que nuestros hijos se abran un perfil en una red social que les garantice que no van a tener riesgos. Queremos un móvil con el que los menores no vayan a tener problemas y las garantías no existen. Recordó, pero tampoco continuó, tenemos la garantía de que nuestros hijos no cojan nunca un coche si beben. Por ello, teniendo en cuenta los datos obtenidos en el estudio, la compañía noruega ha presentado el nuevo Explora 4, el teléfono 4G en forma de reloj más avanzado del mercado, sin acceso a internet ni a redes sociales. El nuevo modelo es sumergible, además de permitir a los más pequeños hacer fotos y selfies. Explora ha presentado también la nueva plataforma Google Play, en la que se combina actividad física y entretenimiento. Esta herramienta anima a los niños a pasar más tiempo realizando ejercicios en el exterior, premiándoles con recompensas virtuales, canjeables online, a través de esta plataforma de juego. Un grupo de cirujanos de Italia realizaron por primera vez un trasplante de vértebras humanas. Un grupo de cirujanos de Italia ha realizado por primera vez con éxito un trasplante de vértebras humanas. Los especialistas tomaron cuatro vértebras del carácter de un donante y las injertaron en la columna de un paciente que padecía un cordoma, un tumor maligno que le destruía los huesos. El centro médico donde lo atendieron, el Instituto Ortopédico Rizoli de Bolonia, ha esperado que transcurrieran 40 días tras la operación para comprobar que este fuese un éxito y compartirlo con los medios nacionales. Según informa la agencia de noticias ANSA, ya han dado de alta al paciente de 77 años, quien antes de la intervención estaba en riesgo de sufrir una parálisis y sufrir dolores extremos que ni la morfina podía calmar. En la intervención quirúrgica que tuvo lugar el pasado 6 de septiembre, participó una veintena de médicos. El paciente pudo levantarse tres días después de la operación. Los primeros 15 días de control postoperatorio permitieron trasladarlo al servicio de fisioterapia, donde se puso de pie nuevamente y está ahora en condiciones de tener una vida lo más normal posible. Hemos reconstruido la columna vertebral en el modo más similar a la conformación natural, dijo en comentarios a ANSA, el director de cirugía vertebral del Instituto, Alexandro Gasbarini. La ventaja de este método, señaló, es la implantación de un hueso con la misma estructura al que tuvimos que extirpar debido al tumor. Reemplazar el tejido humano con tejidos humanos generalmente es lo mejor para el organismo y esto también se aplica a los huesos, afirmó Gasbarini, puesto que no siempre es posible. Los médicos recurren a los implantes de materiales artificiales como el titanio. Otra solución ha sido reemplazar los huesos destruidos por fragmentos de otro hueso del mismo paciente, específicamente del fémur, que tiene una estructura diferente, la de las vértebras, y por tanto una menor posibilidad de integrarse bien. En el caso de este paciente boloñez fueron los médicos radiólogos quienes pidieron no utilizar titanio. Finalmente se obtuvo una fusión perfecta con el resto de la columna vertebral, lo que permite al paciente el tratamiento con radioterapia. Y con esos avances en el ámbito de la medicina, vámonos a una pausa. Al retornar estaremos conociendo a una planta que se sacó una selfie. Enseguida retornamos. Gracias por acompañarnos. Google advierte sobre las debilidades de su nuevo teléfono Pixel 4 en el sistema de reconocimiento facial. El pasado 15 de octubre, Google presentó su nuevo teléfono, el Pixel 4, que se caracteriza por no tener la posibilidad de ser desbloqueado a través de la huella digital, sino que lo hace por reconocimiento facial. Sin embargo, advirtieron que ese sistema presenta algunos problemas. Según reconoció el fabricante, el dispositivo puede ser activado aunque su dueño esté dormido, por otra persona que se parezca mucho a él, como un gemelo, o si alguien te sujeta la cara incluso si tus ojos están cerrados. Al igual que la mayoría de nuestros productos, esta característica está diseñada para mejorar con el tiempo con futuras actualizaciones de software, explicó un portavoz de Google. Además, señaló que el desbloqueo facial del Pixel 4 cumple con los requisitos de seguridad como una biometría fuerte, y puede ser usado para pagos y autenticación de aplicaciones, incluidas las bancarias. Es resistente contra intentos de desbloqueo por otros medios, como con máscaras, agregó. El smartphone Pixel 4 de Google fue presentado junto al Pixel 4 XL de mayor tamaño. Ambos modelos tienen las mismas características, y ya pueden adquirirse a un precio base de 799 dólares. Y el Ejército de los Estados Unidos se alió con la empresa que reveló tres videos de ovnis auténticos. La empresa To The Stars Academy of Arts and Science ha logrado un acuerdo con el Ejército de Estados Unidos para desarrollar las capacidades de sus vehículos terrestres con el objetivo de mejorar la supervivencia y la eficacia, según un comunicado. Esta compañía, que reveló tres videos con auténticos ovnis, asegura que sus tecnologías aprovechan los avances de la ciencia de los materiales, la ingeniería métrica del espacio-tiempo, la física cuántica, la propulsión de energía con vigas y el camuflaje activo. Asimismo, esta empresa compartirá sus descubrimientos con el Pentágono para caracterizar sus tecnologías y aplicaciones a cambio de que le proporcionen laboratorios, experiencia, apoyo y recursos, con los que pueda lograr sus propósitos. Joseph Cannon, miembro del Mando de Futuros del Ejército de Estados Unidos, indica que esta alianza estaría orientada a mejorar los vehículos del sistema militar terrestre, a los que esperan incorporar futuras innovaciones técnicas. Esta asociación permitirá que el Ejército de Estados Unidos obtenga materiales más resistentes y ligeros, capaces de resistir mejor el fuego enemigo, mientras que la empresa en cuestión mejoraría la velocidad de los drones de este cuerpo militar, señala el portal Popular Mechanics. En septiembre, la Marina de Estados Unidos admitió por primera vez de manera oficial que los tres videos de ovnis grabados en 2004 y 2015 son imágenes de objetos desconocidos, reales, que violaron el espacio aéreo estadounidense. Y un helecho es la primera planta del mundo en tomarse una selfie. El zoológico de Londres presentó un helecho llamado Pete, que se ha convertido en la primera planta del mundo en tomarse una selfie. A través de una cámara especialmente diseñada, los científicos lograron que el ejemplar de la sección botánica se tome su propia fotografía. Pete ha superado nuestras expectativas y actualmente está tomando una foto cada 20 segundos, señaló el especialista en tecnología de conservación del zoológico. El objetivo del experimento es usar plantas para accionar cámaras trampa y sensores en el medio silvestre. Gracias a este mecanismo, los científicos planean monitorear ubicaciones inhóspitas y remotas de la selva tropical, para registrar datos clave como la temperatura, la humedad y el crecimiento de las plantas. Además, los datos recolectados permitirán comprender amenazas como el cambio climático y la pérdida de hábitat para diferentes especies. Esta solución trabaja con una tecnología de muy baja potencia, creada por la compañía estadounidense de inteligencia artificial Exnor AI, y funciona las 24 horas. Debido al bajo consumo de energía, el mecanismo puede ser alimentado por una pequeña planta. La mayoría de las fuentes de energía tienen límites, las baterías deben reemplazarse, mientras los paneles solares dependen de una fuente de luz solar, pero las plantas pueden sobrevivir a la sombra, moviéndose naturalmente a su posición para maximizar el potencial de la absorción de la luz solar, lo que significa que el potencial de energía alimentada por las plantas es prácticamente ilimitado. Y en nuestro sector de Versus, realizaremos una comparativa entre los mejores altavoces Bluetooth JBL. A continuación te presentamos el análisis del JBL Flip 4, comparado con su antecesor el JBL Flip 3, diseño del Flip 4 versus el Flip 3. Aunque aparentemente estos dos dispositivos son iguales en cuanto a diseño, tenemos algunas diferencias significativas. El tamaño del Flip 4 es medio centímetro más que el de su antecesor, también es algo más estrecho. Esta diferencia de anchura y altura ha mejorado muchísimo la sensación de agarre que tiene el dispositivo. El agarre a comparación del 3 lo sentirás mucho más suave y con una sensación premium a la hora de agarrarlo. El material que lo recubre es tela nylon, un material que luce estupendo y que tiene un agarre fantástico cuando tienes el mejor altavoz portátil para el verano en la mano. El peso del dispositivo es de 515 gramos, 65 gramos más que su antecesor. Medio kilo es un peso idóneo para transportar cualquier dispositivo de un lado a otro sin mucho esfuerzo. El Chuck Norris de los altavoces portátiles, si el Flip 3 ya era un dispositivo versátil, el nuevo Flip 4 duplica dicha versatilidad. Cuenta con certificación IPX7. Con esta certificación puede sumergir el altavoz hasta 30 minutos debajo del agua, sin ningún problema. El Flip 3 solo es resistente a salpicaduras. El disponer de esta certificación hace que el dispositivo duplique la versatilidad y convierte a este dispositivo en una de las mejores opciones para llevar tu música preferida a todos lados. Otra de las opciones por las que este altavoz es muy versátil es que puedes emparejar más de 100 dispositivos JBL Flip 4 para que puedas convertir cualquier casa o salón de fiestas en una auténtica discoteca con sonidos por todos lados. Dispone de la versión de Bluetooth 4.2, con lo cual tendrás hasta 25 metros a la redonda para tener conectado el altavoz al teléfono sin ningún problema. Sonido de calidad, el Flip 4. La calidad de audio es exquisita. Tendrías que ser un experto de audio para ponerle alguna traba a la estupenda calidad de sonido que arroja el mejor altavoz para el verano. Digo esto porque si juntamos la versatilidad que tiene junto al diseño y la excelente calidad de sonido, estamos ante uno de los mejores altavoces calidad-precio con certificación IPX7. Ambos dispositivos disponen de altavoces estéreo incorporados. Versatilidad y sonido premium. Si quieres comprar un altavoz portátil con un buen sonido y sobre todo que sea versátil, mi recomendación es el nuevo Flip 4. Disfrutarás de un excelente sonido en cualquier lugar que te encuentres. Además es resistente a pequeñas caídas y lo podrás limpiar con agua sin ningún problema. Si el presupuesto no te llega para el 4, el Flip 3 es la mejor alternativa. Es un altavoz que lleva tiempo en el mercado, resistente a las salpicaduras y aunque no dispone de la misma calidad de sonido que el Flip 4, el sonido es muy bueno. Tendrías que ser un profesional del audio para notar la diferencia que existe entre ambos dispositivos. Gracias por elegirnos. Si te acabas de comprar un iPhone X, aquí te presentamos la segunda parte de los consejos para sacarle el máximo provecho. Si te acabas de comprar un iPhone X, aquí te damos algunos consejos para sacarle al máximo partido. Saliendo de las aplicaciones. Existe un gesto muy fácil de llevar a cabo que os permitirá salir al menú principal. Cuando abras una aplicación, en la parte inferior de la pantalla aparecerá una barra fina. Tienes que pulsar la misma y arrastrarla hacia arriba. La aplicación se cerrará. ¿Cómo navegar entre aplicaciones abiertas? En la pantalla, si deslizas el dedo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en la parte inferior de la misma, podrás navegar entre las aplicaciones que están abiertas. Recuerda que puedes llevar a cabo esta operación en cualquier momento. Abrir el centro de control. El centro de control te dará muchas posibilidades, por lo que os recomendamos tenerlo a mano. Puedes abrirlo deslizando el dedo desde el extremo superior derecho hacia abajo. Recuerda que en esa zona puedes poner en marcha cosas como el modo avión, la conexión Wi-Fi o el control de la reproducción de música. Como subir hasta el inicio de una página. Es cierto que a veces cuando navegamos por internet queremos ir al inicio de una página web de manera casi inmediata. Puedes realizar esta operación pulsando la ceja del iPhone X. Este gesto es parecido a como si se tocara la parte superior de la pantalla. Activar Siri. Para activar Siri la mejor forma de hacerlo primero en ajustes, general Siri y permitir Oye Siri. Ahora basta con pronunciar las palabras Oye Siri en cualquier momento para activar el asistente virtual. Abrir el modo multitarea. El modo multitarea es muy parecido a la navegación entre aplicaciones, aunque en esta ocasión podrás echarle un vistazo más o menos general a los programas que estén abiertos. Para abrir el modo multitarea solo tienes que deslizar el dedo hacia arriba y hacia la derecha de la pantalla, haciendo una L invertida. También puedes ponerlo en marcha deslizando el dedo en diagonal desde abajo a la izquierda hacia arriba o deslizando desde abajo hacia el centro de la pantalla, manteniendo el dedo pulsado durante un segundo. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos les presentamos una aplicación que viene de la mano de Facebook que te permite probarte ropa virtualmente previa compra. Chau, chau. Comprar será una experiencia totalmente distinta a la tradicional gracias a la novedosa herramienta Spark Air que crea experiencias interactivas en realidad aumentada. Se trata de una aplicación gratuita y de aprendizaje intuitivo que a través de una determinada imagen realiza un desglose de información de la misma, así como posibilita su exploración en un diseño en tres o dos dimensiones. Cabe mencionar que no se necesitan conocimientos de programación o informática previos para utilizar la aplicación Spark Air. Varias empresas en el extranjero apostaron por ese mecanismo interactivo para crear experiencias virtuales en el momento de ofertar los diversos productos o en alguna campaña promocional. Crear un acercamiento virtual con los productos, beneficios y datos adicionales es algo que se aplica en muchas marcas a nivel mundial, pero los diseños y mecanismos de interacción deben realizarse con mucho tiempo de anticipación y además contratando desarrolladores que se ocupen de ello, invirtiendo así en ocasiones elevadas sumas de dinero y mucho tiempo. Sin embargo, Spark Air es un mecanismo gratuito y al alcance de todos, que hoy viene de la mano de Facebook a nivel internacional. Actualmente el funcionamiento de esta aplicación se encuentra en fase beta, es decir, fase de pruebas, que implica que sea testeada por personas ajenas a ella o que no hayan sido instruidas previamente respecto a sus funciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!